León Darío Bello Parias, orientador del curso Investigación 3 en la maestría de Ciencias de la Alimentación Humana ofrecido en la Universidad de Antioquia, Colombia. Vamos a mirar hoy la parte de cómo construir las variables DUMI las cuales son de vital importancia en los modelos de regresión específicamente regresión lineal múltiple. Para el caso vamos a mirar cómo se construyen estas variables en el SPSS. No obstante, pues es útil darle el contexto y saber que las variables DUMEN son unas variables artificiales las cuales son cualitativas y que requieren una codificación especial para que tenga sentido el análisis de sus coeficientes en la regresión múltiple. Siempre en esta estrategia de codificación dependiendo del número de categorías de la variable vamos a construir K menos una variable en lo que tenemos en pantalla observamos que hay una variable que nos dice nunca fumo ex fumador menos de 10 cigarrillos y 10 o más cigarrillos tiene esa variable una sola variable tiene cuatro categorías al codificarlas y convertirlas en DUMI nos deben de quedar solamente tres como observamos en esta diapositiva el nunca fumo es una categoría en referencia que es con la cual los coeficientes siempre harán la referencia y viene la otra codificación en ceros y unos vamos a trabajar el ejemplo entonces con el SPSS más no con esta misma variable tengo otro archivo abierto y en ese archivo tengo la variable género estado civil pues género sería relativamente simple porque nada más teníamos dos categorías 0 femenino y masculino es útil y necesario saber cómo están codificadas al darle en el botoncito de mirar códigos que es el que tenemos en pantallita de A1 ese es para mirar las etiquetas vamos a observar que aquí tenemos la categoría de soltero es 1 tenemos la categoría de 2 casado y así sucesivamente 5 categorías para observar cuántas son voy a ubicarme en la tabla de frecuencia que se preparó que la solicitamos para poder realizar este video de una manera más clara observamos entonces que tenemos la categoría soltero casado divorciado vio unión libre o sea 1 2 3 4 5 categorías por lo tanto las variables dummies que vamos a construir deben de ser de 4 posibilidades 4 opciones para ello entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos que recodificar los códigos soltero es el 1 vamos a trabajar con transformar y en transformar vamos a decirle recodificar en distintas variables recuerden que vamos a construir 4 tenemos 5 categorías voy a construir 4 recodificar en distintas variables al darle esta posibilidad me da cuál es la variable que voy a recodificar para el ejemplo es el estado civil paso a mi variable y en nombre requiero darle el nuevo nombre porque es una nueva variable voy a llamarlo esta si 1 estado civil 1 podría ser cualquier otro podría darle alguna otra etiqueta es un nombre cualesquiera para efectos del video quiero avanzar más y le voy a decir cambiar que no se nos puede olvidar la etiqueta es a gusto pues descriptiva de lo que estamos hablando luego de esto le voy a decir valores antiguos o debemos de darle valores antiguos y nuevos y aquí ya se nos convierte en una situación muy mecánica y fácil donde lo que voy a determinar es cuál es el valor que quiero que me quede en ceros o cuál me quede en 1 para el ejemplo voy a decirle que todos los numeritos que tengo codificados exceptuando el de casados me quede en el número 1 continuando entonces vamos a decirle que el casado que equivale al número 2 o sea el valor 2 me le coloque el nuevo valor que será el 1 estoy recodificando todo esta primera variable de dummy va a ser solamente casados entonces los casados me quedan con 1 y el total de otras variables me van a quedar con 0 valga decir los que sean 1 que son solteros debe quedar con la categoría 0 la otra categoría que es 3 también debe ser 0 y así sucesivamente todas las otras valga decir el 4 me queda con categoría 0 el 5 también me quedará con categoría 0 1 2 y no tengo más no obstante ahí están pues todas las posibles opciones 5 categorías y le voy a dar continuar y acepto en este caso ya en este momento entonces si me paso para el archivo original está trabajando vamos a observar que nuestra nueva variable que creamos está acá y tengo 0 para todas las posibilidades de solteros 1 casados y así sucesivamente veamos como construyo la otra variable dummy entonces vuelvo hago el mismo proceso acá únicamente puedo sombrearlo porque ya teníamos uno le voy a decir que voy a crear la variable dándole a nombre está sí 2 puedo poner otra etiqueta también entendiendo que este es solamente de vamos a colocar la categoría de divorciados podría colocársela si quiero obviamente luego le voy a dar entonces cambiar para que no se me haga no me vuelva a remontar en la otra eso es importante hacerlo a veces se nos olvida valores antiguos y nuevos y entonces hacemos la misma estrategia para evitarme aquí algunas ambigüedades o de pronto que no me quede claro en la explicación que pretendo voy a eliminar lo que tengo aunque ya con más cancha de ahí podríamos hacer los cambios lo que quiero ahora es que la variable codificada con el número 3 que es divorciado o sea el valor antiguo 3 me va a quedar ahora con el número 1 eso es lo que quiero y añado el resto o sea la variable codificada con el 1 que es soltero va para el 0 la 2 que era casado o es casado vuelve para el 0 la 4 que es viudo va para el 0 y el 5 que es unión libre va para el 0 y le vamos dando añadir continuamos y aceptamos de esta manera nos va a construir la otra variable otro nuevo valor y de esta manera entonces estamos construyendo las variables aquí ya tenemos esta 2 pero ya observamos que el 1 está ubicado en otro lugar esta sería la estrategia aquí podemos ya pues obviamente quitar decimales vamos a hacer un último el problema de los tiempos nos complica vamos a hacer una última que es transformada recodifico en distinta variable vamos a hacer el cambio de mi variable ya no se llamará esta 2 sino esta 3 la etiqueta la cambiaríamos para podría ser viudo si fuese ya la que necesitamos cambio para que no se nos olvide el detalle voy a valores antiguos y aquí como decía podríamos hacer los cambios del caso sin embargo me parece más fácil para hacerme entender arrancar de nuevo ya ustedes ensayarán con las otras opciones aquí entonces será el número 4 el que ya quiero que se me convierta en 1 tal vez el 3 vamos a ensayar con el 4 que me convierte en el 1 entonces ya las otras opciones que serían el 1 va para la opción del 0 el 2 también será la opción del 0 el 3 también lo pondríamos en 0 porque aquí cogí como ejemplo la opción del 4 y el último número también me queda con la opción del 0 de esta manera entonces podemos decir que hemos construido ya obviamente me falta algún otro para el otro dato de la variable pero ya tenemos 3 y así serían hasta construirse las 4 variables ya la parte interpretativa será objeto de otro video tutorial este video se origina por para mostrarlo en la sesión con los compañeros de la maestría de la Universidad de Antioquia en ciencias de los alimentos dentro de la alimentación humana esperamos que sea comprensible y en futuros videos seguiremos mostrando el proceso de la regresión múltiple 30 21 23 21 23 geçLL